Sujetos armados ingresaron al domicilio de un teniente de la Secretaría de Marina Armada de México y lo atacaron a balazos. El afectado resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital para su adecuada atención médica. El atentado se registró la tarde del sábado, cuando el teniente Luis Javier M. se disponía a salir de su domicilio en compañía de su esposa e hijo, momento en que irrumpieron hombres armados y lo atacaron a tiros. De inmediato, la cónyuge del oficial solicitó apoyo al número de emergencias, por lo que al domicilio ubicado en la calle 16 de septiembre de la colonia Palmira se trasladaron para médicos locales y personal policial. En el sitio, los socorristas encontraron al afectado junto a unas escaleras y con un impacto de proyectil en el cuello. Le aplicaron las primeras curaciones y de emergencia lo canalizaron a un osocomio, donde su estado de salud fue reportado como delicado. El caso fue alertado a la Fiscalía Regional de Justicia, por lo que un grupo multidisciplinario de agentes y peritos se encargaron de comenzar con las correspondientes diligencias.